Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos aquí a Nido. Bueno, la propuesta era en principio porque dentro del marco de las actividades proyectadas por la Secretaría de Cultura, el día jueves estaba previsto viajar a Santo Domingo y el día viernes a las armas. Y dentro de las actividades que nos permiten, de aquí del Nido, porque todos los talleres se siguen desarrollando de manera prácticamente normal, salvo lo que es música y lo que son artes plásticas, todo lo que es danza sigue desarrollándose aquí en Nido. Y teníamos este día jueves como una única posibilidad de ofrecerle a los chicos que están en vacaciones esta posibilidad de encuentro y de compartir una mañana y una tarde de juegos con amigos. Ustedes saben que desde abril de este año contamos con todo un equipamiento tecnológico muy importante que a través del Ministerio de Modernización, bueno, contamos aquí en Maipú con esto que es Punto Digital, este programa tan importante que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías y el vínculo con la gente. Entonces, bueno, la propuesta era para los chicos compartir una mañana y una tarde de juegos. Juegos con amigos porque precisamente el día viernes es el día del amigo, se celebra a nivel mundial y lo pensamos entonces de esta manera. Así que desde temprano hemos recibido a chicos de 11 años para arriba, era la propuesta para la mañana y por la tarde de 6 a 11 años. Es por ahí un poco más amplio lo de la tarde. Igualmente, hemos podido desarrollar todas las actividades que teníamos previstas. Un primer momento que era compartir un video sobre unos niños, unos amigos que juegan en Humahuaca. Un segundo momento donde compartimos a qué juegan los niños en esta época actual. La verdad que muy sorprendidas por las respuestas. Y luego un momento de juegos, juegos de mesa que tenemos instalados en una de las salas de nido y posteriormente el juego con las consolas. Las consolas estas de juego que tienen la posibilidad de que te lea el cuerpo, el movimiento del cuerpo y después a partir de ahí jugar. Así que un buen marco de pequeños nos han acompañado hoy y esperamos que por la tarde también se acerquen a todos aquellos niños a partir de los 6 años y hasta los 11 a la tarde desde las 14 horas hasta las 15.30 aproximadamente. Desde la Secretaría de Cultura nos han propuesto entonces convidar a los pequeños a los que se acercan con una factura, una taza de chocolate. Así que también lo hemos hecho por la mañana y pensamos también hacerlo por la tarde. Queda nada más que invitar. Realmente ha sido por la mañana una mañana muy, muy linda con aproximadamente 15, 20 chicos que se acercaron a hablar sobre los juegos y a jugar. Ustedes después van a ver en imágenes lo que más llama la atención es el tema del juego con las consolas de video, pero también han jugado a juegos de mesa que según me han comentado hacía mucho que no lo hacían. Así que bienvenida entonces a esta actividad para por ahí imaginar otros juegos en casa, en estos días de vacaciones que tenemos más tiempo. Así que esa es la propuesta entonces. Una gran felicidad para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a volcar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisfacen estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable llega a Maicú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía Iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Energía Iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Energía Iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. municipio de Maipú municipio de Maipú Maipú Sohos Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para el beneficio de todos. municipio de Maipú Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para el beneficio de todos. Está renovando. Ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas, 215 farolas ornamentales y son más de 300 luminarias en ejecución. Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo y realmente todo como siempre digo desde el municipio. municipio de Maipú Transformando Maipú Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. municipio de Maipú Centro Cities Felicitar a todos los empleados, en el gobierno de Maipú ió Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Bueno, obviamente estamos terminando de construir lo que es el CAP de Barrio Belgrano. Esto es un centro de atención primaria. Que bueno, era el único barrio que nos estaba faltando. Y bueno, con el apoyo de la provincia y obviamente con el Fondo de Infraestructura Municipal del año pasado. Bueno, nosotros solicitamos este lugar que obviamente va a atender a todo lo que es el barrio Belgrano, como le llamamos nosotros. Así que contento con todo eso. Sí, bueno, en este caso el CAP se hizo con el apoyo de la provincia. Y obviamente que todo lo demás, obviamente se trabaja con los empleados municipales. Porque nosotros consideramos que tenemos que ordenar todos los distintos, la mantención de los distintos edificios. Y bueno, como todos sabemos, se están haciendo los baños del edificio de acá del municipio, de acá del Palacio Municipal. De cultura que se hicieron y bueno, todos los lugares a condicionar para que la gente pueda trabajar de la mejor manera. Estamos terminando de definir cuestiones con la provincia. Porque como todos sabemos, esto fue un aporte de vialidad provincial. Porque como se considera que es una ruta. Y bueno, estamos ahí ultimando los detalles. Y bueno, obviamente que el tiempo no nos está acompañando para terminar con esta obra que es tan importante para toda la gente que pasa por Maipú que va a la verde. Estamos terminando. Ya se alambró todo lo que es el predio. Se está construyendo un lugar donde va a estar la persona que, bueno, obviamente lo va a manejar el municipio. Porque como todos sabemos, hubo dos licitaciones para tomar el predio. Y obviamente no hubo oferente. Así que bueno, decidimos desde el municipio tomar esta iniciativa para obviamente sacar todos los camiones de la localidad. Y obviamente para cuidar todo el trabajo que se viene haciendo en hormigón en toda la comunidad. Bueno, nosotros trabajó mucho este verano sobre todo lo que eran los caminos, sobre todo lo que eran los puentes. Se realizaron muchas obras de infraestructuras, ya sea de cambiar, de haber levantado puentes y obviamente haber agrandado lo que es el paso del agua por abajo. Y obviamente se trabajó mucho también en levantar todos los caminos. Y bueno, obviamente hoy las máquinas están paradas porque sabemos que cuando llueve o cuando cosas no funcionan. Así que el tiempo es muy acotado que se trabaja en todo lo que es levantar el camino, que son prácticamente septiembre, octubre y noviembre. Y en el verano es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha tierra. Entonces no se puede trabajar mucho en todo el mejoramiento. Pero bueno, seguimos trabajando y obviamente tratando de tener de la mejor manera para toda la comunidad. Como todos sabemos, Maipú cuenta con 10 motoniveladoras, que esto el año pasado, este año, porque se contrataron el año pasado, este año se trajeron las dos últimas motoniveladoras. Y esto lo que hace es que Maipú tenga obviamente todo cubierto, todos los caminos rurales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.